Muy buenos días hermanos dominicanos, hermanos jarabacoenses. Esta mañana tiendo a recordar a nuestro Jarabacoa en sus amaneceres porque está soplando una brisa bastante agradable que me recuerda esa brisa que soplaba allá en nuestro yaque y allá en esas montañas, en la loma atravesada y que soplaba desde Pedegal hacia nuestra población. Pues bien, hoy se cumplen dos semanas, dos semanas de la desaparición física de este gran prelado nuestro Monseñor Mamerto Rivas y Santos y además se cumplen dos semanas de esa marcha, esa marcha verde que simbolizó y simbolizará la rebelión de nuestro pueblo de forma pacífica por la corrupción imperante en esa nación nuestra la cual amenaza el futuro de nuestras jóvenes generaciones porque fíjense cómo continúan los intentos de explotar a esa loma Miranda y a esa loma el romero allá en San Juan de la Maguana. Hice alusión a ese gran humanista y ecologista y prelado Monseñor Fabio Mamerto Rivas porque por eso es importante pasar por la existencia humana dejando rastros que sean positivos y que beneficien a las generaciones existentes y venideras. Como les reiteré en ocasiones anteriores Monseñor Mamerto Rivas fue ese gran humanista y ese gran prelado nuestro que siempre se interesó por conservar nuestros recursos naturales hasta el momento de su fallecimiento físico porque siempre vivirá en nosotros en nuestras mentes y almas por ese gran trabajo que realizó desde el inicio de su carrera como sacerdote allá en mi pueblo natal, Arabacoa donde como le dije forjó y formó varias generaciones de jóvenes para que fuesen realmente ciudadanos dominicanos que contribuyeran al desarrollo del mismo y que tuvieran una conducta verdaderamente humana. Ahora bien hoy en la segunda semana de él haber fallecido tenemos que reflexionar acerca de su legado ese legado maravilloso de haber sido un ecologista real y verdadero y que educó verdaderamente ese pueblo no solamente ecologista sino un educador excepcional y que siempre preocupó por el desarrollo de esa misma educación como lo hizo allá donde fue el primer relado de Barahona donde con su esfuerzo logró conseguir la primera dependencia universitaria para que los jóvenes baraboneros no tuvieran la necesidad y el sacrificio enorme de ir a la capital puesto que llevaba muchos gastos y sacrificios adicionales para sus empobrecidas familias ahora bien hoy domingo como de costumbre me dirijo nueva vez al templo pero recuerden debemos rezar como decimos debemos orar en ese en ese templo y en los templos que debemos visitar debemos porque ahí es donde generalmente reflexionamos un poco durante la semana transcurrida o recién transcurrida y es muy importante que en cada templo hoy elevemos nuestra oración por ese prelado tan maravilloso Monseñor Améctor Riva y que el pueblo continúe despertando con esas marchas y otras actividades que muestren el descontento existente de nuestra nación por la mala administración pública la pésima situación que se ha originado con esa delincuencia rapaz con esa economía anquilosada y que solamente un grupito cree que ese es su propio país olvidando que todos somos dominicanos aún vivamos aquí en el extranjero porque de una u otra manera nuestras almas y nuestros cuerpos regresarán a esta nación porque somos oriundos de ahí y nadie puede negarnos esa originalidad dominicana fíjense bien tenemos que rezar para que dios aunque no basta rezar como decía aquella frase hacen falta muchas cosas para conseguir la paz la paz se consigue estudiando y alertándonos desarrollando nuestras mentes para que no se nos pisotee como quieren y han ido haciendo esos gobernantes cerrados y estamos pagando todas esas consecuencias porque como ustedes sabrán tenemos un congreso medalaganario y los tres poderes es decir los tres poderes consagrados en la constitución es decir poder ejecutivo poder judicial y el y ese otro poder el gobierno los ha concentrado en uno solo y eso es muy peligroso porque donde no hay el país que no tiene independencia de poderes fácilmente cae en lo que denominamos dictadura cruel y eso hay que evitarlo fíjense ahora quieren modificar maliciosamente como lo hicieron en las pasadas elecciones quieren modificar y violar nuevamente a nuestra carta magna a nuestra ley de leyes como llamamos o a nuestra constitución por eso es que siempre les digo a mis alumnos tenemos que leer tenemos que educarnos que es lo que implica o produce el desarrollo de toda familia y de toda nación si no nos educamos si no leemos constantemente temas diferentes relativos a las diferentes áreas del saber siempre nos manipularán como se está haciendo en nuestra nación que se está manipulando a ese pueblo a nuestro pueblo como si fuese un simple objeto fíjense que el congreso se reúne las cámaras legislativas se reúnen pero no han proclamado a Loma Miranda y a Loma Romero como patrimonios como parques nacionales a sabiéndose que ahí residen un sinnúmero de arroyuelos y riachuelos que son los que aseguran el agua potable los que aseguran la existencia de las especies acuáticas que aseguran la existencia de esa exuberante vegetación que aún perdura en esas montañas pero que quieren explotarlas como minas para luego contaminar esas aguas y que perezcan todas las especies ya sean acuáticas o terrestres por eso hoy dirijámonos a las iglesias o templos para implorar a nuestro Señor que ilumine esas mentes equivocadas que poseen nuestros legisladores que solamente están pensando en que ellos y sus familias son los dominicanos cuando somos 10 millones de almas dominicanas que merecemos respeto y consideración ahora bien la marcha verde ya habló pacíficamente la muerte del prelado ecologista y humanista Monseñor Mamerto Rivas y no lo estoy usando como político la política barata y cruel que siempre los politicuchos dominicanos andan aprovechando para querer buscar autoridad porque saben que no la poseen porque no han realizado su real tarea de ser políticos reales es decir de dirigir a nuestra nación con dignidad solamente han ido ahí a cebarse a cebarse sus bolsillos es decir con ese dinero sucio dañino que ha ido destruyendo a nuestra nación dominicana ha llegado el momento de que continuemos reflexionando no como los politicuchos sino reflexionando sobre la situación real que nos la están envolviendo malintencionadamente para que un grupito de malintencionados pseudos o falsos dominicanos puedan cebarse de ese sudor nuestro colectivo y por eso usted también vieron que ya no se había iniciado el año escolar cuando ya estaban robándose los uniformes que fueron asignados para esos niños pobres de nuestra sufrida nación así es que recordemos que hay tres factores fundamentales para ir a orar hoy vuelvo y les repito no se fanaticen se va al templo a reflexionar porque no solamente basta rezar y tratar de poner en práctica esa reflexión para el bienestar colectivo porque nosotros no vivimos solo recuérdense que siempre en un hogar vive más de una persona y debemos pensar en forma colectiva porque eso si implica desarrollo real y verdadero porque al pensar y actuar colectivamente esa familia esa vecindad y ese país pueden avanzar y desarrollarse además quiero recordarles a los padres dominicanos que no dejen la tarea de la educación por ejemplo recientemente comenzó el año escolar se inició no dejen que sus niños lleguen a sus casas a jugar con esos malévolos juegos electrónicos contrólenle eso pregúntele y hasta que no hagan sus tareas uno de los dos padres debe estar ahí al lado de sus hijos para que concluyan esas tareas y puedan desarrollar sus mentes y no quieran caer en lo que hemos caído hoy en el servilismo inconsciente por la falta de educación así es que buenos días hermanos dominicanos dirijámonos a nuestros respectivos templos templos a implorar a reflexionar por el bien nuestra nación y esa misma oración elevarla para que ese prelado ecologista y humanista hay un momento rivas continúe velando por nosotros y nosotros con una actitud seria responsable saquemos al país de este marasmo de malignidad que quieren llevarlo ese grupito de personas que dicen ser dominicanos pero que son pseudos o falsos dominicanos porque de hecho no protegen a nuestra nación así es que continuemos nuestra marcha con el sacerdote del pueblo con el padre Rogelio Cruz para que Loma Miranda y Loma Romero sean decretadas sean decretadas parques nacionales para que conservemos nuestras aguas sin contaminar nuestra vegetación sin contaminar y esas generaciones venideras de jóvenes y niños puedan realmente vivir dignamente en esa nuestra nación que es de todos y no de un grupo de gente ignorante que simulan ser dominicanos buenos días y vamos a reflexionar y vamos a actuar como hemos reflexionado dentro de esos templos nuestros vamos a actuar en nuestros hogares protegiendo nuestros niños estando con sus tareas para que así puedan desarrollar sus mentes y no sean manipulados en el futuro amén y no sean